Es uno de los deportes, pues, que donde trabaja bastante nuestra memoria, ¿no? Y ojalá que ustedes también sean portavozos a sus amiguitos, a sus amiguitas de su colegio, de sus vecinos, que esto se está realizando acá en nuestra municipalidad del sitio de Mara. Como ya lo dijo, nuestro encargado, un joven muy entusiasta, muy comprometido también con el pueblo de Mala, es porque el próximo domingo estamos terminando lo que durante el nueve domingos hemos llevado, domingo a domingo, que se cumplan las dietas programadas y lo que estamos observando es tener buenos hospitados. Y lo que se concentremos de Divinidad, de San Marco de la Guada, de Mujama, de diferentes amiguitos, y acá familias enteras, pues, han tenido la oportunidad de retirarse, de olvidarse de tantos problemas, en especial dedicarle al gobierno, al gobierno, ¿no? Entonces, agradecerle nuevamente y que se premie, ya como decimos acá también nuestra sugerencia, se está uniendo también a estos proyectos. Vuelvo a decir, en bien de nuestro distrito y sus amigos, no es para un grupo, no es para uno, es para todos los que requieran y el guste este deporte y otros más que estamos realizando. Eso es lo que les agradezco bastante. Bien, ante todo el agradecimiento a los participantes que han venido de otro distrito, que ha venido de Salazul, Chilca, que también ha venido de Pucuzana, y también decirle, señora gerente, que esto no se va haciendo más. Yaullos. El ajedrez es un deporte que está comenzando a tener presencia acá, gracias a la municipalidad por también estar apoyando. Y bueno, encima de decirle que un compromiso que sigan estos, las personas aficionadas al ajedrez le pedimos más campeonatos, creo que no es mucho gastro, no es mucha inversión, ya tenemos un poco más, tenemos recién los relojes que ustedes han visto y estamos recibiendo un poquito más. Creo que solamente es hacer los campeonatos que no va a requerir mucho de los que te preso mi acción. Bien, hicimos un pequeño campeonato entre los pequeños que vinieron también a participar y ahí ha destacado una niña, que es Rivera Sefir, Andrea Geraldine. Aquí está su medallita. Y aquí está su diploma. Un aplauso para Andrea. Pasamos a premiar al tercer puesto en la categoría libre en el sexto campeonato de las Pedreras organizado por la Municipalidad de Mala Se otorga el tercer puesto a Rodríguez Aguado Brumel Roberto Un favor, aplauso Representando a Yauyos, recibió en estos instantes su medalla y el jugador Brumel Y si hubiera venido, yo le hubiera ganado Bueno, de verdad, este deporte, cuando decimos el deporte siempre, es lo que nos abre la fuerza para muchas habilidades A veces no necesitan estar con la gente niña para empezar el deporte, pero a la edad de usted todavía tiene mucho camino por recorrer Y que siga para adelante, ¿sí? Felicitaciones Aplausos para el niño Saludos Bueno el segundo puesto, que ha estado muy peleado del primer puesto, se lo otorga de parte de la Municipalidad de Estado de Mala loan se otorga el segundo puesto a Peña Silviano Damiue Miguel aplausos de Chilga felicitando que mira como es un ejemplo para nuestra juventud que es hermoso dedicarse a este deporte de nuestro agrado felicitaciones mirando a la cámara orgullo de Chilga a ver a ver acá ahi esto y el primer puesto representando al distrito de Cerro Azul acá en el 6º Campeonato de Acerés la Municipal de Mala tiene el honor de premiar a Riquifo Apolinario Ricardo Andrés aplausos 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 que hable que llore a ver un favor usted puede pasar para la foto no 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 a ver un favor usted puede pasar para la foto no